Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de estudios sociales, la huella ecológica. Primero invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es la huella ecológica? Tenemos que definirla. Y es el área o territorio ecológicamente productivo, cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida, con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área. Entonces, partiendo de lo anterior, la huella ecológica de una localidad, región o país es una medida de la cantidad de tierra productiva que se utiliza. Pero cuando algunos países utilizan más tierra de la que hay en su territorio, se dice que poseen déficit ecológico. Si la huella ecológica es menor a la capacidad de carga, la región es autosuficiente, pero si la huella ecológica es mayor a la capacidad de carga, la región presenta un déficit ecológico. Por tanto, el déficit nos indica que la comunidad o la zona se está apropiando de superficies fuera de su territorio, o bien se está hipotecando o haciendo un uso de superficies de futuras generaciones. Hay una enorme desigualdad entre países y sobreconsumo. Por ejemplo, el 20% de la población mundial que vive en ciudades ricas consume más del 60% del producto económico mundial y genera el 60% del total de los desechos. Por ejemplo, América del Norte tiene una huella de 9 toneladas, 9 hectáreas de globales por persona, frente a las de África, que es inferior a las 2 hectáreas. Los países, podemos hablar, que por ciudadanos los que tienen más hectáreas y consumen por tanto más hectáreas es Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Dinamarca, Bélgica y muy cerca Estados Unidos. Mientras que en el otro extremo están varios países de África, por ejemplo Zambia, Burundi y Eritrea, así como la India o Sri Lanka. En líneas finales, desde cuando se dieron las primeras alarmas acerca de la insostenibilidad a la que se exponía el planeta si se continuaba con el estilo de vida y el ritmo de consumo, los académicos y los políticos se han dado la tarea de encontrar indicadores que permitan estimar la sostenibilidad de las economías. Esto sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en un próximo video. ¡Saludos!